Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Bueno, hoy les voy a mostrar cuál es la rutina que utilizo para dormir a Florencia. Florencia tiene 9 meses y yo todavía la alimento. Y aunque los expertos dicen que no es ideal que se duerman pegados del seno, a mí me fascina y disfruto mucho este momento. Va a durar muy poco. Ella no va a alimentarse de mí toda la vida, así que prefiero disfrutar al máximo. Gracias. 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 Los tutoriales para aprender a ser mamá. Gracias. Gracias.